Buenos días hermosuras de Dios Ya amaneció, gracias a Dios, por un nuevo día Ay, me encanta ver Miren qué hermosa vista desde mi ventana, eh Me encanta ver el amanecer Es un nuevo día Nuevas oportunidades Nuevas Nuevas cositas por pasar Y pues, nada Espero que disfruten este videoblog Y pues, bienvenidas a mi vida Y nada Voy a levantarme Ya di gracias a Dios No sé cuánto rato que he acostado a gusto Mis hijos ya están levantados Siempre que es fin de semana Siempre Se tienen que levantar Temprano, ay Dios ¿A alguien más le pasa? Díganme, a ver Ay, estos niños de verdad Y pues nada, ya ponen unas pilas Y alistarnos para este gran día Vámonos Buenos días, mi vida hermosa Párate, párate Párate Una, dos Joshua Buenos días, mi bebé precioso Ya se despertó el bebé Se levanta solito Mi bebé 18 Mi cosita Hay mucho Buenos días, corazón hermoso Me encanta tus coñecitos Ay, 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 ay ¿Quieres comer? ¿Quieres desayunar? ¿Quieres comer? ¿Sí? ¿Qué quiere comer mi bebé? ¿Eh? ¿Un licuado de frutas? No, no, corazón Vamos a atender esa camita rapidito Porque hoy va a ser un día súper ocupado, chicas Y pues Quiero dejar la cama lista ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó, mi vida preciosa? O preciosa más bien Saben que ya me urge mover esta cama Porque me tengo que brincar así Ya me urge mover Quiero mover la cuna Para acá, este lado de la esquina Para que mi esposo pueda entrar de este lado Y yo de este lado Ya me urge mover aquí Siempre me Siempre ando moviendo los muebles de la casa Me encanta Es una de las cosas que me gusta No me gusta ver siempre igual También aquí este mueble Lo quiero mover Todo esto aquí Y pues Pues ahorita sí es como está Mi recámara ¡Tarán! Pero sí, tengo que hacer unos cambios Aquí en mi recámara Y luego les enseño, ¿ok? Ahí está, ya quedó la cama Y este travieso ya vino aquí Miren, Víctor Miren mi osito Me lo dio mi esposo Ese también me ha regalado mi esposo Me han regalado muchos osos Pero estos traviesos me los agarran ¿Quieres ir al baño? ¿Qué quieres, corazón? ¡Ey! ¡Te van a ver! ¡Venga, ácelo, mi bebé! Enseñales Diles como Diles como un solito Un solito, un solito ¿Listo? Una Dos Tres Los pollitos Dicen Un solito, un solito ¡Yay! ¡Ay, ay, ay! Un solito, un solito Un paradito ¡Yay! Ay, Nicolás Víctor Víctor, Víctor También quieres hacer un solito Víctor, Víctor Un solito ¡Yay! ¡Ay, trae, 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 trae ¡Yay! ¡Ay, wey! ¿Por qué yo amo tanto a mis bebés? ¿Por qué yo amo tanto a mis bebés? ¡Yuki! ¡Oiganlo! ¿Y aquí hay chichén? ¿Y aquí? ¡Ay, Víctor todavía me pide chichén Como pueden ver ¡Y aquí! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Cariñito, Joshua! ¡Cariñito! ¡Cariñito! ¡Cariñito, cariñito! ¡Niñito! ¿Dónde está Jonathan y Kevin? ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Vamos a ver a Jonathan y Kevin? ¿Quieren ver a Jonathan y Kevin? ¡Sí! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué bien! ¡Deja ahí Jonathan! ¡Deja ahí! ¡Deja ahí! Y lo que siempre hacemos en las mañanas es darle medicina Jonathan Jonathan y Jonathan se han tomado medicina ¿Eh? ¡Saluda Jonathan! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá que terminas rápido y lo pasas! ¿Ok? ¿Eh? ¡Bájale! ahorita va a hacer eso wow está cocinando el huevito, miren, quería echarle elote, pero ya no tengo y acá tengo una pelotita que piqué, voy a lavar estos trances que utilicé ahorita de volada así me gusta a mí cuando acabo de hacerme comer, rápido me gusta lavar los trances, chicas, porque si no, miren cortas unos poquitos que tengo aquí y rápido lavo estos y ya no quedan tantos ya están esperando, miren, están ahí están esperando por si ves comida este no es ten Víctor, ese es tuyo huevito te piqué unas déjale una yosha, porque ya ¿qué quieres? ¿una cuchara? muy bien acá está el desayuno de Joshua, con sus duraznitos son unos duraznitos bien ricos miren, este es el mío yo voy a hacerme un pan tostado con mermelada y con crema de cacahuate le quieren estar desesperado por su comida normalmente tenemos otra de estas que ya tiene la mermelada, pero pues ya no tenemos y compré esta nueva que es más natural, no tiene casi azúcar una vez hice una natural, pero la verdad casi no casi no me apetecía ¿y las tortillas? calienta las tortillas que queden más calentadas las tortillas bueno, si quiere queden porque yo no quiero bien, que desayuno rico es un desayuno super, super completo de que provecho a dar gracias a dios por los alimentos y pues bye teléfono bye bye ahorita me conecto cuando ya vayan a empezar a grabar mis bebés Joshua ahí está Joshua ¿es el baño? ok bájalo please sí, tíralo ¿qué Víctor? voy a pintar el ojo quieres pintar el ojo ya acabamos de comer estamos platicando de que queremos hacer unos huevos miren con esa que tengo esas pinturas este plato Jonathan y Kevin Kevin va a pintar también Joshua, no no, no travieso ya va Joshua y tira el agua quítamelo de ahí quítamelo de ahí no importa, no importa quítalo de ahí ya, sus travesuras este Joshua sus travesuras quítalo, quítalo, quítalo píntalo de diferentes colores no nomás de un color es mucha agua que ven hola, ¿cómo está? bien bien, aquí de colores ahí está el dueño es el dueño de las plantas Víctor ¿dónde está el dueño de las plantas? ¿dónde está el dueño de las plantas? ¿dónde está el dueño de las plantas? no aguanto las alergias no y este tengo mucha comezón en la nariz tengo mucha, mucha comezón no sé me voy a ir a comprar un spray o algo porque bien no, ya nos vamos vamos a ir a cortar el pelo a Kevin pues él se lo quiere cortar pues él ya está grande se lo voy a ir a cortar me voy a ir a me voy a arreglar el cabello ahorita me voy a peinar chicas me voy a peinar un poquito me voy a arreglar voy a hacerles un get ready with me alístate conmigo con mis hijos pero a ver qué tal me sale, ¿ok? aquí en la vida real la vida real la mamá de cuatro ahorita van a ver cómo voy a quedar ok la verdad es que con esa alergia ay no y siempre en las mañanas siempre en las mañanitas es cuando me dan pues ni modo este bebecito lo que me está haciendo y bueno vamos a arreglar get ready with me y pues espero que lo disfruten que les guste y pues a empezar ya me lavé la cara ok me lavé mi carita bien me puse esta cremita humetante miren me encanta porque la verdad que he probado otras cremas y me arde la cara con otras cremas y esta me encantó ok voy a estar usando esta foundation de fit ok para mi rostro y pues y pues miren chicas voy a estar usando esta paletita de beauty distraction y pues voy a utilizar este colorcito amarillo porque la que me repite que me voy a poner pues es este colorcito y pues quiero que combine todo verdad y vamos a difuminar todo miren me quiere que lo paquille yo no traje i want to be a youtuber when i grow up y y y y y y y y y ¿Qué es lo que se llama? y 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 voy a usar voy a usar esta pequeñita no tiene nombre porque son chafitas para ponerme un poquito aquí abajito ok y les voy a enseñar cual estoy utilizando ok para el color amarillo utilicé esta brochita ok y y les voy a enseñar cual estoy utilizando ok y 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 no se me vea tan exagerado me encanta me encanta me encantaron estos ok ahora voy a ponerme un poquito de sombrita una sombrita muy muy llanita aunque no tengo ganas de hacerme mi cejito es que mira yo tengo la ceja natural tengo mi ceja natural y pues no me gusta ponerme tanto pero me gusta ponerme tanto cuando no voy a ir como un party cosas así miren chicas es como esta quedando el make up algo sencillito pero bonito ok así jajaja ok chicas ayer medio me la cielo el cabello miren y este y ahorita lo que voy a hacer es hacerme algo así y me lo voy a poner así ok ahorita chica chica ustedes también anímense a maquillarse anímense a ponerse hermosas para ustedes mismas para sentirse bien para sentirse este con buena autoestima y pues nada me voy a hacer el cabello me voy a peinar ahorita me encanta tener el cabello suelto no me gusta hacerme mucho por eso casi no me hago nada al cabello así como que me gustan me gustan mucho las frensitas chica me gustan mucho si si me gustan mucho me gustan mucho ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!